Tacata, sube el volumen de tacata Más de un bolito, tacata También el pechito, tacata Que te hace la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro Tacata, tacata 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 Sabemos tanto, como lo hacemos? Cuidado al periodista, no es posible que haya una rica de las que gobierna. Para olvidar nosotros, Eseis... De nada... Mira, si empezamos a... ีgad crime... En primer lugar, quiero agradecer todos los que buscan. Gracias por ver el proyecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.